Les contamos por qué una solución al bloqueo de las acciones ejecutivas podría no solo tardar meses, sino quizás más tiempo. Desde Washington. Y ella se dedica a ayudar a esas personas que muchas veces la sociedad rechaza, reparte alegría y compasión por donde va. Tiene que conocer a nuestra buena samaritana de la semana. Día radiante con...